El proceso de evaluación del director para el año escolar 2017-2018 La evaluación busca medir el desempeño profesional del director de la escuela con los fines de mejorar su práctica y a su vez sean transferidas al proceso de administración y liderazgo escolar. La evaluación del director escolar no debe verse como un acto fiscalizador, sino como una forma de fomentar y favorecer su mejoramiento. Para desarrollar el nuevo sistema de evaluación del director escolar, se llevaron a cabo reuniones en donde los participantes se dividieron en siete mesas de trabajo con representación de directores regionales, superintendentes, facilitadores, directores de escuelas, maestros. Adicional, se realizó una mesa de consulta con las organizaciones de directores escolares. El nuevo sistema de evaluación del director escolar comienza este año 2017-2018. El proceso de implementación de la evaluación del director escolar para un ciclo escolar regular consiste en un proceso que se llevará a cabo en cuatro etapas. La primera etapa, orientación. Consiste ofrecer la reunión de orientación durante los primeros días del curso escolar. El superintendente y o persona designada por la secretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico es responsable de orientar de forma inmediata a los directores escolares. El propósito de la orientación es discutir con los directores escolares las fases de evaluación, los instrumentos de evaluación, comunicar el calendario de visitas y clarificar dudas o preocupaciones que puedan surgir sobre el proceso de evaluación. La segunda etapa, visita de observación. Se realizarán dos visitas de observación previas a la evaluación final sumativa. El propósito de las visitas será identificar las fortalezas, áreas de oportunidad y tener conversaciones profesionales entre el evaluador y el director escolar sobre las áreas evaluadas. En un periodo de cinco días laborables, el evaluador tendrá una discusión con el director de los hallazgos de su ejecución profesional, ofrecerá retrocomunicación y discutir áreas de fortalezas y de oportunidad de mejoramiento profesional. La tercera etapa, evaluación final y discusión de los resultados. Una vez finalizada la evaluación de las seis dimensiones, se genera la evaluación sumativa final y se realizará una discusión de los hallazgos al cabo de cinco días laborables. En esta reunión se discute el nivel de ejecución obtenido según los resultados de la evaluación final. Esta reunión se llevará a cabo en o antes de finalizar el curso escolar. Los resultados serán adjudicados de manera automática en la plataforma en línea del sistema de evaluación PEMD. La cuarta etapa, el desarrollo profesional. A partir de los resultados de la evaluación sumativa final, se desarrollará el plan de acción de desarrollo profesional, donde se atenderá las áreas donde no se obtuvo el cumplimiento de la dimensión. La línea de tiempo para el proceso de evaluación del director escolar en un año regular consiste en Realizar tres visitas de evaluación, de las cuales dos de las visitas corresponden a la evaluación formativa y una visita de evaluación sumativa. En el mes de agosto se realizará las orientaciones. En los meses de septiembre a noviembre se realizará la primera visita formativa. En los meses de enero a marzo se llevará a cabo la segunda visita formativa. Entre los meses de mayo a junio se realizará la evaluación sumativa, considerada como la evaluación final. En un año regular, los instrumentos de evaluación para el director escolar formativo y sumativo consta de seis dimensiones. El instrumento de evaluación formativa tiene un total de 20 premisas, mientras el instrumento de evaluación sumativa tiene un total de 34 premisas. En la evaluación formativa, la escala es, se observa que cumple, no se observa que cumple. En la evaluación sumativa, la escala a utilizarse es, se observa que cumple, se observa que cumple parcialmente, no se observa que cumple. El valor de las premisas para las visitas de observación es, en la primera visita, las premisas tendrán un valor de .5 puntos. En la segunda visita, las premisas tendrán un valor de .2 puntos. Las dimensiones por las cuales se evaluará el director son las siguientes. Administrativo, Planificación y Operaciones, Manejo de Personal, Académico, Cultura Escolar y Liderazgo Personal. Con los resultados de las pruebas Meta-PR, en las materias de Español, Matemáticas e Inglés, se adjudicarán los siguientes rangos. Más de 50% de proficiencia obtendrá tres puntos. Entre el 40 y 50% de proficiencia obtendrá dos puntos. Menos del 40% de proficiencia obtendrá un punto. En el PBL, la adjudicación de puntos será determinada por rangos de acuerdo a los puntos obtenidos en la rúbica del PBL. Si obtuvo en la rúbica puntuación de 24 a 20, obtendrá cuatro puntos. De 19 a 15 obtendrá tres puntos. De 14 a 10 obtendrá dos puntos. De 9 a 5 obtendrá un punto. De 4 a 0 obtendrá una puntuación de cero. El esfuerzo adicional consistirá en Modelo de crecimiento académico de la escuela y compromiso con los objetivos del Departamento de Educación de Puerto Rico. La adjudicación de puntos en esta dimensión será vista como el esfuerzo adicional considerado puntuación de bono para el director escolar. De la escuela a obtener un crecimiento menor del 10%, se adjudicará un valor de un punto en la evaluación del director. De la escuela a obtener un crecimiento de 10% más, se adjudicará un valor de dos puntos en la evaluación. Conoce los objetivos del Departamento de Educación de Puerto Rico y es consciente de cómo, desde su escuela, se contribuye y se comparte evidencia concreta sobre el logro y el avance de estos objetivos. Se adjudicará un valor de dos puntos. El evaluador del director escolar será el superintendente del distrito escolar y o de la región, LEA, o personal designado por la secretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico. El paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico nos han llevado a modificar nuestro calendario escolar y la línea de tiempo en los procesos de evaluación del director para este año 2017-2018. A continuación, se presenta el proceso de la línea de tiempo que se estará llevando a cabo. Respondiendo ante los eventos naturales, se ajustó la línea de tiempo para la evaluación. Se estarán realizando dos evaluaciones, una evaluación formativa y una evaluación sumativa final. De enero a febrero 2018, se llevará a cabo las orientaciones de los directores escolares. En los meses de marzo-abril 2018, se estará realizando la evaluación formativa. En los meses de mayo a junio 2018, se estará llevando a cabo la evaluación sumativa. Los elementos que sufren ajuste para este año académico 2017-2018 en el proceso de evaluación del director escolar son los siguientes. Línea de tiempo. El proceso de evaluación se estará realizando en los meses de enero a junio 2018. Cantidad de visitas. La cantidad de visitas será de una visita formativa y una visita sumativa final. Puntuaciones por premisas. En la primera visita, las premisas tienen un valor de .5 puntos y las premisas de evaluación sumativa tienen un valor de 2 puntos. A continuación, se explicará cómo comenzar el proceso de evaluación del director y el uso de la plataforma del Sistema de Apoyo y Monitoreo Académico, Sama. Existen unos requerimientos mínimos que todo usuario, directores escolares, debe validar previo al proceso de registro en el sistema. Dichos requerimientos técnicos se detallan a continuación. Computadora personal. PC o laptop. Navegador browser. Aplicación para el manejo de documentos. Conexión a una red de Internet rápida, estable, confiable y segura. Para acceder a la pantalla de calendarización de las evaluaciones al personal docente, el usuario deberá acceder por medio de la página oficial del Departamento de Educación, www.de.pr.gov. El usuario, superintendente y o persona designada por la secretaria del Departamento de Educación, debe dirigirse a la parte inferior de la pantalla principal del Departamento de Educación y acceder al enlace que lee Intraedu 24-7. En la pantalla aparecerá el enlace Diseño de Excelencia Escolar, DEE. Al oprimir el enlace, abrirá la página y se le solicitará que se identifique. El superintendente y o persona designada por la secretaria deberá oprimir la opción de Acceso al DEE. Cuando la plataforma solicite que se identifique, escriba el nombre del usuario donde dice Name y la contraseña en el espacio al lado del password para acceder a su Workplace y, por ende, al enlace del DEE. Luego de haberse identificado, oprime el botón de Sign In. Una vez ingresen las credenciales, aparecerá su pantalla de trabajo o Workplace. En el menú izquierdo de esta pantalla, se observará un listado que contiene varios enlaces. Oprima el enlace titulado Sama para que pueda iniciar. En la pantalla principal de la calendarización de las evaluaciones, el superintendente y o persona designada por la secretaria del Departamento de Educación podrá ver el listado de eventos programados. El sistema calendarizará los eventos de evaluación para el director escolar de forma automática. Según los periodos establecidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico. No obstante, el superintendente y o persona designada por la secretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico, tiene la capacidad de recalendarizar los mismos dentro del periodo establecido. De presentarse el caso y la necesidad de recalendarizar, el usuario podrá crear un evento de evaluación oprimiendo el botón con el signo de Más, ubicado en la parte derecha de la pantalla principal para crear ese evento. Para crear un evento, ingrese el día, hora de comienzo y hora de terminación de la evaluación, además del número de tal del personal a evaluar. Oprima en el ícono de la lupa en la parte derecha de la pantalla. El sistema validará el número de tal ingresado y devolverá la información del personal o director asociado al mismo. El usuario no podrá editar los datos presentados, solo podrá hacer cambios en la calendarización del evento, como por ejemplo fecha y hora. Una vez grave la información, se redirigirá a la pantalla principal de Sama. Para acceder al detalle del evento de recalendarización, oprima el botón localizado al lado derecho del estatus del evento. Aparecerá una pantalla similar a la de Creación de evento, que permitirá al usuario ver o recalendarizar el mismo según su estatus. Si el evento está calendarizado para una fecha futura, éste podrá recalendarizar el mismo editando la fecha y la hora. Si el evento se finalizó, el usuario podrá ver el detalle de cuándo se realizó y el documento de evaluación completada en formato PDF. Al momento de comenzar la evaluación, acceda al Workplace, específicamente a la pantalla principal del listado de eventos de evaluación. Oprima el botón ubicado al lado derecho del estatus del evento para poder ver el detalle del mismo. Para acceder a la evaluación, verifique los datos del personal a evaluar y oprima el botón que lee Acceder evaluación. En la pantalla aparecerá un mensaje que indica Será redirigido al sistema de evaluación del director, para comenzar con el proceso de evaluación. Oprima el botón de Acceder. Una vez finalice dicho proceso dentro de la plataforma PEMD, se marcará el evento como completado en Sama y se anejará la evaluación completada de forma automática. De necesitar asistencia con la calendarización de eventos en Sama, escriba un correo electrónico a sama.insolpr.com. A continuación se explicará cómo realizar y registrar el proceso de evaluación del director en la Plataforma de Evaluación del Maestro y Director Escolar PEMD. La Plataforma de Evaluación del Maestro y Director Escolar permitirá el registro de los datos de las evaluaciones que se calendarizarán en Sama. Notificará a los directores a través de correo electrónico cuando el director completa el registro de los datos de la evaluación. A continuación se presentarán las características de la Plataforma de Evaluación del Maestro y Director Escolar PEMD, así como su uso y manejo para llevar a cabo la evaluación del director escolar. Para acceder a la Plataforma de Evaluación del director escolar, el superintendente y o persona designada por la Secretaria del Departamento de Educación deberá completar los campos solicitados. El número de empleado, número de cronos, los últimos cuatro dígitos de su seguro social y su fecha de nacimiento. Al presionarse el botón de Conectarse, los datos serán verificados y validados. En la pantalla de inicio, podrá observar la siguiente información. Información general, perfil del evaluado, dimensiones que se estarán evaluando, áreas de comentarios, botón de guardar los datos, botón de completar y, por último, el botón para descargar el formulario de la evaluación. En la opción de información general, se presenta el perfil del evaluado, existente en Recursos Humanos. Esta sección estará prepoblada. Si hubiera algún encasillado en blanco, éste se podrá completar manualmente. Para conservar los datos entrados y completar la evaluación posteriormente, deberá oprimir el botón de Guardar. Para comenzar el proceso de evaluación, el evaluador deberá seleccionar la dimensión en el menú de la izquierda. Una vez escogida la dimensión a ser evaluada, se presentarán en la pantalla de trabajo las premisas correspondientes a la dimensión. Cada premisa tiene un campo llamado Escala, donde seleccionará la opción preferida. Además, cada premisa tendrá una sección donde podrá escribir observaciones o comentarios relacionados con la escala que otorgue a la premisa. Es importante que una vez completada cada dimensión, oprima el botón de Guardar. Al finalizar la dimensión evaluada, el evaluador deberá continuar a la siguiente dimensión hasta que complete las dimensiones que apliquen a la evaluación. En la sección de comentarios, el evaluador encontrará cuatro espacios donde podrá exponer comentarios dirigidos a Fortalezas demostradas en el proceso de enseñanza Áreas de oportunidad para mejorar Recomendaciones específicas para el director que se está evaluando Y comentario adicional Cada sección de comentarios tendrá un máximo de 150 caracteres Al presionar el botón de Importar comentarios, se insertarán todos los comentarios de las premisas con escala No se observó En el campo Áreas de oportunidad para mejorar Finalmente, cuando se haya completado todas las dimensiones y secciones de la evaluación Se presionará el botón de Completar para finalizar el proceso de evaluación Una vez completado el proceso de evaluación, el sistema enviará al director evaluado un mensaje vía correo electrónico Recuerde que el proceso de registro de la evaluación sumativa se realizará de la misma forma que la formativa Este ejemplo muestra la notificación por correo electrónico que recibirá el director al completarse su evaluación El mensaje incluirá el enlace al portal del empleado del departamento En este mensaje, se le solicitará al director la revisión de la evaluación previa a la discusión de los hallazgos con su superintendente Para delinear el plan de desarrollo profesional por el director Al presionar el enlace de la notificación, se presentará la página de ingreso del portal del empleado El director entrará en la pantalla los campos requeridos Al presionarse el botón de Conectarse, los datos serán verificados y validados Una vez registrado, aparecerá la pantalla del portal del empleado En la pantalla que se muestra, el director seleccionará el ícono de evaluaciones Al seleccionarse el ícono de evaluaciones, se mostrará en pantalla la página de Mis evaluaciones con el historial de las evaluaciones realizadas al director El director podrá conocer los detalles y revisar la evaluación haciendo doble clic sobre la línea de la evaluación que desee revisar Al seleccionar una evaluación del historial presentado, se mostrará la página inicial con la información general del director, usuario El director podrá entonces revisar todas las dimensiones evaluadas y la sección de comentarios con las observaciones expuestas por el superintendente con el fin de proceder a la discusión de los hallazgos para delinear el plan de desarrollo profesional por el director También podrá descargar el formulario de la evaluación al presionar el botón de Descargar De necesitar asistencia con la plataforma de evaluación, escriba un correo electrónico a Apoyo evaluaciones arroba insolpr.com